Ese día, que hace ya un poco más de una semana, lo dije claramente, es absolutamente imposible, era absolutamente imposible que el señor Sánchez, a no ser que hubiera enloquecido y eso todavía no ha ocurrido, fuera a llegar a pactar nada con Podemos. Es decir, un partido que lo que él quiere y lo que tiene sentido es simplemente destruirlo completamente, simplemente le iba a dar oxígeno para que se revitalizara, para que creciera, para que se hinchara, y no digo nada nombrando a la señora Iglesias, que es una ignorante total y absoluta, que no sabe hacer un ojo con un canuto, vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, es que eso es un chiste. Bien, partiendo de esa base, ha ocurrido lo que yo había dicho aquí, y es que tampoco hace falta ser los Halls para ello. Todo lo que ha ocurrido, señoras y señores, de la presunta negociación entre el PSOE y Podemos, porque los de Podemos es que son tan tontos que se lo han creído. Bueno, todavía se lo siguen creyendo, lo cual ya es que, vamos, necesitan, no hay un premio nobe de la tontuna, si no se lo tendrían que dar al señor Iglesias. Se lo perderían por tontos. Pero, pero, pero vamos a ver, es que, señoras y señores, en ningún momento, hoy dice la señora Calvo, muy seria, que han perdido su oportunidad. Hombre, señora Calvo, no, no estemos usted por imbéciles. No han tenido ninguna oportunidad. El Partido Socialista no tenía, mejor dicho, el señor Sánchez, muy bien asesorado por Don Iván Redondo, ¿no? Iván Redondo. Así como se llama, que es un asesor de cinco estrellas, no como el que tenía Rajoy. Bueno, ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, no nos tomó usted el pelo. En ningún momento ha habido ninguna posibilidad de llegar a nada. Por lo tanto, todo ha sido un paripé para engañar a los votantes de izquierda y hacer parecer que sí querían pactar. En ningún momento, si desde el principio, el señor Iglesias hubiera dicho, mira, te apoyamos y te apoyamos gratis y tal y cual solamente le das a mi chica la vicepresidencia. No se le hubieran dado, no le hubieran dado ni agua. Bueno, y hoy, ya ves, ha salido la pobre Irene, que se ha creído, porque no lo has tenido, Irene, que ha creído que tocaba ya la vicepresidencia económica de España, que manda narices, y ha dicho que se debía negociar durante el mes de septiembre. Durante el mes de agosto. Perdón, durante el mes de agosto. ¿Para qué esperar a septiembre? Y no esperar a septiembre y no irse de vacaciones. Pero bueno, ¿cómo puede ser tan tonta, Irene? ¿Y cómo puede ser tan tontos? Es que, ¿de dónde? Bueno, ya te ha contestado de tal manera, es de una manera muy clara, esto, Sánchez, que ha dicho, me voy de vacaciones 21 días. Y se lo han explicado en todos los idiomas. Y todavía sigue en el requerre. Bueno, señores, la situación es otra muy distinta. Lo que pretende el señor Sánchez, en el mes de septiembre, son dos cosas, un plan A y un plan B. El plan A, que es lo que a él le gustaría, y lo que le gustaría al señor Macron, lo que le gustaría a la señora Merkel, lo que le gustaría al señor Soros, y lo que le gustaría a Libes 35. Que van a presionar a muerte al señor Rivera para que pacte un gobierno de coalición de verdad. Donde, además, el señor Rivera sería vicepresidente del gobierno con todas las funciones, tendría un montón de ministros, y Rivera, nunca vas a llegar a eso ni parecido. Yo no sé si las presiones que te van a hacer desde ya todas estas personas, instituciones que he dicho, van a ser suficientes o no. Si eso sale mal, dentro del plan B, dentro del plan A, hay un A sub 1 que sería, que ya se empieza a delinear, antes parecía imposible, pero ahora ya se empieza a sugerir como posible que el PP se abstuviera. Y, porque, a pesar de que, según las encuestas, el PP iba a mejorar en unas nuevas elecciones, y el PSOE también, después del discurso de Abascal el lunes pasado, que los dejó absoluta, bueno, la encuesta que hizo el mundo, y era una encuesta de decenas de miles de personas, no era una encuesta de aquí te pillo, aquí te mato. Es que el 54%, el 54% de la gente dijo que había, era el que había estado mejor, y el señor Rivera, y el señor... Casado. Casado, pues estaban en torno al 10%, y el aspirante en el 3,5%. Bueno, no creo que las tengan todas consigo, y además, hay otra cosa, Sánchez, que eso lo tienes que saber, lo tiene que saber Iván, España se está hundiendo económicamente, la situación del empleo se está desacelerando de una manera brutal, ayer veíamos la EPA, y en la EPA, hay una cifra que nadie ha utilizado, porque utilizan otras, de empleos creados, y tal y cual, que es una otra historia, el paro, en los últimos 12 meses, se ha bajado como en 280.000 personas, que es un 40% menos que en los 12 meses anteriores, y de ellos, hay 77.000 enchufados públicos, y luego entonces está el plan A a sub 1 y el plan B, el plan B sería naturalmente ir a elecciones, y aquí... Pues veremos cuál de ellos, don César, ¿qué le parece? as sim o